Aca también, bueno, este es el primero de Toda la Noche y suena de esta manera, espero que lo guste y sea así, vamos En un vale San Vicente, todo el mundo El negro cara de pifa, el más picante para el levanto y se lo acerco Le dijo venir gringo, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar Y en medio de los codazos, los esponjones, los patadores parten allá Y después de algún tema, empezó el beso que es un cogote que viene y un cogote que va Bailamos toda la noche, la mar en coche, un besito a mí y en esa risa va Las rochas de calentura que sin censura nos supieron expresar Y hasta esta mañana deseo, viendo que la gente miraba feo y que estaba mal Le dijo, mira gringuitos avergonzados, vamos a lo oscuro y seguimos allá Y si, siquiera, si tuviera, la gringa pido derecho, compasó muy recto para reservar Eso, bailando, bailando, bailando Vamos la gente de Montero Es una fiesta esto, eh A ver cómo dice Y la gringa estaba re fuerte, era muy aliente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del fumo hacia el más allá Un pantalocito blanco que revelaba que aquello verde era la pena Y dos falones por ojo que yo soy, mira, a cuatro manos, eh Y el tipo tenía experiencia, le dijo, gringa, se suena y sí, ya venimos acá Le dio un beso apasionado, metió sus manos por el cordón Y siempre contó, retomando el escapa de estonantes de semejante verbalidad Ella sacando la mano le dijo, vamos directo al grano, grano acá En casa hay más comodidad, subiste la grenoleta que te oprimiste, ya estamos allá No me dejes solo, ¿cómo dice? Aquella pero sesión desde Totterón en que las hormonas formaron parte del beso Espectacular Espectacular Qué bonito, che, mira cómo están saltando Dicen Cómo están saltando Saltando, 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 saltando Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Acá las cámaras lo están enfocando Lo vamos a hacer bailar Es un festival rockero Así que hagamos un rock and roll Rock and roll muro, ¿verdad? De los años... Eso, acá Ese me gusta Movente vos Mirá cómo se mueve Salt, no Hacelo bailar Cuartetazo Vos sabés que la estoy pasando tan bien que quiero sacar un recuerdo Me quiero llevar a un recuerdo de todos ustedes Prendeme las luces y puede ser todo el mundo la mano arriba El que no levanta la mano no sale la foto, ¿eh? Esta foto no me la pierdo Mirá lo que es esto, por favor Venga, muchachos, sacarse la foto acá Y haciendo palmas, dice Palmas, 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 palmas Espectacular Ahora voy a cantar yo, avísame Te lo voy a cantar ahí a la cámara, dice así Llegaron a la casucha y él fue derecho a darse una ducha para no petar Tiene la nariz de Sosa, fue la heladera un poco gaseosa Te va a cantar Y el fin fue la pelitito, salió del baño ya desnudito para empezar Y en el momento de con Pero qué es lo que pasó, Guadalajara Todo lo que sube Impresionante, muchas gracias, dice Nadie es perfecto Nadie es perfecto Y todo lo que sube baja y no todo Lo que baja sube, 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 sube A cara de mi pan, la verdad es que me encantó la gravedad Nadie es perfecto Nadie es perfecto ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué espectacular! Y nadie es perfecto Nadie es perfecto ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Oh! ¡Let's go! Y como dice uno, y nadie es perfecto Yo te lo digo así, mueve tu cuerpo, no parece reto No quieren saber tu secreto, para mirar así de bien el esqueleto Pa' que lo baile y lo vacile, cuando te guste lo mire como lo mire No, nadie gare y van a explotar